Como la arena sedienta y ardiente de un medanal Solo deseo de estar en tus brazos una vez más Solo una lluvia de besos me calma la sed Si es imposible que piense en mirarte solo he de sufrir Sobre un recuerdo sediento de besos va mi canción Llevando lejos mis ansias de verte si no hay razón Cuando de lejos escucho tu risa duermo feliz Y de alegría me salta en el pecho el corazón He de luchar contra la humanidad Y tu mi amor me ayudarás Y sé que tú sonreirás al verme junto a ti Y no tendrás por qué luchar Y siempre más he de luchar contra la humanidad Y tu mi amor me ayudarás Junto debemos luchar con nuestra felicidad Y al final de este camino no quiero que suja más Y si no te puedo ver tu retrato me dirá Confiemos en el destino que por ti yo he de luchar Sobre un recuerdo sediento de besos va mi canción Llevando lejos mis ansias de verte si no hay razón Cuando de lejos escucho tu risa duermo feliz Y de alegría me salta en el pecho el corazón He de luchar contra la humanidad Y tu mi amor me ayudarás Y sé que tú sonreirás al verme junto a ti Y no tendrás por qué luchar y siempre más He de luchar contra la humanidad Y tu mi amor me ayudará